Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Se dio a conocer que el narcotraficante Carlos Arnaldo, alias El Negro Lobo, saldrá en libertad este año. Lobo fue sentenciado luego de ser extraditado y ahora, luego de cumplir nueve años tras las rejas, como prisionero será puesto en libertad. Como tal, El Negro Lobo se declaró culpable y se le impuso una condena menor y tras informaciones brindadas por El Negro Lobo, dio con las capturas de otros criminales narcotraficantes hondureños. También brindó informaciones claves de cara al juicio que enfrenta Juan Orlando Hernández y en los cargos que se le imputan. Dichas informaciones dan a conocer muchos vínculos del expresidente hondureño. Documentos oficiales de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida señalan que Carlos Arnaldo, alias El Negro Lobo, será liberado este próximo 3 de agosto del año en curso. ...más conocido como El Negro Lobo, quien podría salir de prisión en el año 2024, luego de negociar información con la Fiscalía y la DEA. Arnaldo Lobo fue encontrado culpable de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos y sentenciado a pasar 240 meses en prisión. Pero luego de su participación en la captura de otros capos de la droga en Honduras, todo apunta a que al cumplir 127 meses, su condición legal cambiaría a la libertad condicional. Cabe destacar que durante el juicio contra El Negro Lobo, salió a la luz que fue él quien evitó el asesinato ordenado por el clan Valle Valle contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Según relatos, en su conversación Lobo intercedió con sicarios del cartel mexicano para evitar que durante un evento público realizaran el atentado. El exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, luego de ser extraditado el pasado 31 de enero por sus nexos con el narcotráfico. Urbina compareció a una audiencia ante la jueza Dennis Kopp. Durante dicha audiencia, la Fiscalía informó las reglas en contra de Urbina, esperando el análisis de las pruebas en contra del imputado y su defensora Carla Sanderson, a la cual se le informó que la jueza Kopp ha programado el comienzo del juicio en contra de Arnaldo Urbina Soto. Pero también los hermanos están solicitados y están prófugos de la justicia. En manos de la Secretaría de Seguridad están las órdenes de captura de dos hermanos de Arnaldo Moreno Urbina Soto, exalcalde de Lloro, que también fueron solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos. Los extraditables son Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto, quienes forman parte del clan que durante décadas, según la Fiscalía de Estados Unidos, se involucró en el tráfico de drogas. En el caso de Carlos Fernando, se sabe que es el más escurridizo de la familia que se esconde en las montañas de Lloro y que es una pieza clave del clan, mientras que su hermano Miguel Ángel, según reportes de inteligencia del Estado, permanece en las ciudades de San Pedro Sula y Lloro, en algunas propiedades de la familia. Entre 2005 y 2014, el clan Urbina Soto operó una organización de tráfico de drogas con sede en Lloro, Honduras, donde capitalizaron su poder y se alinearon con otros importantes sindicatos criminales hondureños, como los Cachiros y los Valle Valle, para recibir aeronaves cargadas de cocaína en varios lugares de Honduras, incluidas pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas, así como vías públicas en las cercanías de Lloro, señala la acusación en su contra. Además que los Urbina Soto coordinaron y en ocasiones se unieron personalmente a elementos de seguridad fuertemente armados que supervisaban las descargas de los aviones y el transporte de la carga ilícita en relación con la importación de cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos. Se alcalde de Lloro considerado el principal cabecilla de ese cartel del narcotráfico. El hombre más poderoso de Honduras se está comiendo las uñas ya que sabe que saldrán nuevas acusaciones al saber que otros vínculos podrían estar en su contra, sin remedio alguno para la que vive Juan Orlando Hernández, y que también su defensa ya no tiene fuerzas para seguir, solo le queda asumir lo que el mundo entero ya sabe, su culpabilidad de todos los cargos y las pruebas de otros cargos que serán expuestos en su juicio. Ahora veremos cómo se declara el patrón de Honduras. Fue extraditado el 21 de abril de 2022. Raymond Collins, su abogado, defiende su inocencia, y a un año de su aprehensión dio a conocer cuáles según él fueron los pecados del expresidente. El pecado fue ser aliado de Estados Unidos. Ningún otro presidente ha hecho lo que él hizo. Le dio acceso a aeropuertos, empezando por Palmerola. Información e inteligencia que él utilizó para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, dijo. El representante legal también manifestó que su cliente fue el único presidente que extraditó individuos hondureños, incautofondos, propiedades, bienes, no solo la ayuda sino su coraje y corazón, que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la Fiscalía que lo inculpe. Colón además dijo que el expresidente Hernández fue un aliado leal de Estados Unidos. Se comprometió no al 100% sino al 200%. En el combate contra el narcotráfico ningún presidente lo ha hecho. Luego de tener por muchos años el poder en Honduras armó una gran torre de operaciones criminales y de engaños para el pueblo. Se ha ido derrumbando la enorme torre llena de basura y mentiras que se burlaban del país dándole privilegios a narcotraficantes y exponentes mafiosos que compraron la dignidad de Honduras tras la figura potente llamada Juan Orlando Hernández, alias Ha. Un análisis denominado Juan Orlando Hernández, la caída de un expresidente. Aprovechando su incursión en la esfera pública, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala, creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. Para el CNA la incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financiistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos, cita en su informe el CNA. El análisis incluye también los bienes del expresidente, su esposa, hermano extraditado y su hermana muerta en un accidente aéreo, los que ascienden a 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones empresariales. Estos se encuentran distribuidos en varias zonas del país según el documento que cita investigaciones al respecto. Y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo.